Vamos a comenzar. Lo primero es que comentarles que la clase del día de hoy vamos a comenzar con nuestro reforzamiento, ¿ya? ¿Qué vamos a reforzar? Hoy día vamos a trabajar con la guía, ¿ya? Que todos ustedes ya deberían haber completado, que es la guía que se envió, que sus profesores jefes le enviaron a través de WhatsApp. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Esa es nuestra misión del día de hoy. También comentarles que este año vamos a trabajar con este libro de inglés. ¿Lo pueden ver ahí en la cámara? ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Ese es el libro, entonces, que ustedes ya deberían tener. Si alguien no lo tiene, atento ahí porque les van a avisar cuando tengan que ir a retirarlo al liceo, ¿ya? Pero ese es el libro. Tiene cuatro unidades, ¿ya? La unit number one se llama Joy from Work. Unit number two, Keep on Learning. Unit number three, The Arts. And unit number four, Respecting Traditions. ¿Ya? Esas son las unidades correspondientes al plan de primero medio. Pero hoy día vamos a comenzar, como les dije, con una unidad de reforzamiento. ¿Ya? Lexi. ¿Cómo estaba la guía que tuvieron que hacer? La guía que les enviaron por WhatsApp, ¿la hicieron? Estaba fácil. Estaba fácil. Sí. No, estaba tan difícil. Por ver. Esa es la idea, ¿cierto? Porque se supone que eso ya son contenidos que ustedes ya vieron. Entonces, ¿no debería estar difícil? No. Vamos a revisar eso ahora. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí, sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Como les había mencionado, entonces, esta es nuestra English lesson, ¿cierto? O nuestra clase de inglés. Nuestra clase para primero medio. Mi nombre está ahí, ¿cierto? Paula Urrutia. Hoy día, entonces, vamos a comenzar con nuestra unidad de reforzamiento, vale decir, los contenidos que ustedes ya vieron la clase pasada. Perdón, el año pasado, no la clase pasada, son todos los contenidos de octavo año. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. Ah, perfecto. Ahí había quedado un poquito pegado. Ya, ahí sí. Entonces, como les estaba comentando, vamos a comenzar con nuestra unidad de reforzamiento. El objetivo de hoy va a ser el revisar los contenidos de octavo año, ya en la guía que ustedes trabajaron. ¿Se acuerdan un poquito de qué era esta guía? ¿De qué se trataba? Así como a grandes rasgos. ¿De las redes sociales? ¿De las redes sociales? Perfecto. ¿De las redes sociales? ¿Mencionaba alguna red social en especial o en general? Facebook, Instagram y TikTok. Ya, perfecto. ¿Cierto? Se mencionaban algunas de estas redes sociales que me imagino que todo el mundo ya conoce, ubica, usa, ¿cierto? Y si no la usa, sabe más o menos de qué se trata. Vamos a comenzar entonces hablando sobre eso. Vamos a dar un poquito de contexto antes de revisar la guía en sí. Vamos a dar contexto a esto. Dice esto. Look at the picture and discuss what it is about. ¿Ya? Observen esa imagen que está ahí. ¿Ya? Vamos a comentarla un poquito, vamos a hablar sobre ella. ¿La pueden ver con claridad? Está en la diapositiva de unidad de reforzamiento. Se queda pegado. ¿Se queda pegado? Sí, está pegado. Ya, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora es negro. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahí sí. Ya, cosas que pasan, ¿cierto? Con el internet. Perfecto. Ya. La imagen que está ahí. ¿Me pueden describir lo que es, lo que ven? Ahora sí, profe. Un teléfono. Un teléfono con aplicaciones. Ya. Un teléfono con muchas aplicaciones. Exacto. ¿Cierto? Un teléfono con muchas aplicaciones. ¿Ya? Un teléfono. Yes. Un teléfono, ¿cierto? Con muchas aplicaciones. Es similar a su teléfono, ¿no? ¿Su teléfono está repleto de aplicaciones? ¿O no? No. No. Sí. No. 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 Sí. No. Ya, perfecto. Un teléfono con muchas aplicaciones. Creo que todas podemos coincidir en eso. But, what's an app? What's an app? ¿Qué significa esa pregunta que está ahí? Sí, es una aplicación. Exacto. Una aplicación. ¿Quién podría explicarme con sus palabras lo que entiende por aplicación? ¿En inglés o en español? Ojalá. O en español. ¿En inglés o en español? Una aplicación es como una red social para saber noticias y ver cosas entretenidas y más. Ya, perfecto. Nos sirve, ¿cierto? Una aplicación para ver noticias, para leer noticias y para divertirnos. Para entretenerse. Para entretenerse. Perfecto. Eso sería la función, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve una aplicación? ¿Pero qué es? ¿Cómo podríamos definir? Para informarse. Ya, también para informarse. Perfecto. Cada una tiene una distinta función. Ya, exacto. Cada una tiene una función distinta. Perfecto. Pero ese cada una, ¿cómo lo podemos definir? ¿Alguien se le ocurre qué es una aplicación? Más allá de la función. Tienen como, o sea, es que es como un uso definido, como que se crea para algo. Va dependiendo. Eso. Exacto. Perfecto. ¿Cierto? La utilidad. Tiene diferentes utilidades. Excelente. Un app. It says. Software that you can download from your smartphone, tablet, or computer. ¿Qué me podría traducir eso? ¿Se quedó pegado de nuevo? ¿O es solo a mí? ¿Pero se podría repetir la pregunta que no escuché bien? A mí también. Se quedó pegado. Está en la misma de adelante. Ya, espérenme. Está un poquito de lento entonces. ¿Avanza ahora? ¿Avanza ahora? No, deje de compartir y comparte de nuevo. Ya, sí, voy a compartir de nuevo. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, de nuevo. Ahora sí. Esa es la idea, ¿ven? Esa es la idea, que ustedes me vayan diciendo ahí, si no se ve cualquier cosita. Ya voy a compartir nuevamente y ustedes me van a decir. Ahora sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Ahora sí? ¿Sale solo al pie de arriba o no? Sí. ¿O está así? Ay, ay, ay. ¿Avanzó? Sí. ¿Avanzó ahora? Ya, ahora sí. Perfecto. Ya, entonces ahí tenemos la definición de app. Que dice, software that you can download from your smartphone, tablet, or computer. ¿Qué me puede traducir eso? Dice que el software ayuda a que podamos descargar las aplicaciones o algo así en los smartphones, tablets, y los computadores. ¿O eso entendí yo? Sí, bien. Bien. ¿Alguien que pudiera complementar eso? ¿Alguien que entendió otra cosa? No, no. No, no. Es mucha diferencia. Pero dice, software que puedes descargar en tu smartphone, tablet, o computadora. Perfecto. Perfecto. Correcto. Thank you. Exactamente. Dice que es un software que puedes descargar de tu computador, de tu smartphone, o de tu tablet. ¿Pero qué es un software? La palabra software, ¿a qué se refiere? Software. ¿Alguien sabe? Es algo que contienen los aparatos. ¿Conjunto de programas? Yes. Excellent. Lo que contienen los aparatos, ¿cierto? O el conjunto de programas. Todos los programas, ¿ya? Todas las aplicaciones. Por ejemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp. Son todas aplicaciones que a su vez son software. Son programas, ¿cierto? Que podemos descargar en nuestros teléfonos, en nuestra tablet, en los computadores. Esa es una app. Es un software. Es un programa. ¿Ya? Ahora veamos para qué nos sirven. Ustedes ya mencionaron varias cosas, ¿cierto? Now, let's see. You can order food, learn languages, play games, do yoga, rent bike, scooter, etc. ¿Ya? So, an app, it's a software that you can download from your smartphone, tablet or computer. ¿Ya? The used is, you can order food, learn languages, play games, do yoga, rent bikes, scooters, etc. ¿Para qué nos sirve, de acuerdo a esta definición, una app? Para aprender varias cosas. ¿Como qué? Como aprender lenguaje, jugar videojuegos, aprender yoga, aprender a andar en scooter. Esa. Rent, ¿qué significa rent? Rentar. Yes, rentar, ¿cierto? O arrendar bicicletas. Ya, aplicaciones entonces tenemos para ordenar comida. ¿Me puedes mencionar una aplicación que nos sirva para ordenar comida? Para pedir comida. Ya, por delivery. Yes, pedidos ya, Uber Eats, ¿cierto? Rapid. Rapid también, perfecto. Learn languages, aprender idiomas. ¿Conocemos una aplicación que nos sirva para eso? Duolingo. Yes, la más conocida, ¿cierto? O una de las más conocidas es Duolingo, efectivamente. Play games, ¿alguna que nos sirva para jugar? ¿Conocen alguna o no? Minecraft. Ah. Perfecto. De lo que más conocemos, profe. Minecraft. Me imagino, me imagino. Ay, qué gusto. O sea, si me he dado cuenta, también. Ya. Y el resto son para hacer ejercicios. ¿Conocen alguna aplicación para hacer ejercicio? Sí. ¿Sí? Bien. Pero, ¿cómo se llama? Hay varias, pero tienen el nombre raro. No sé si hay que hacer ejercicio. ¿Tiene que hacer rutina? De ejercicio. ¿Quién usa una aplicación para hacer ejercicio? Hay muchas aplicaciones para hacer ejercicios. Sí. Hay unas que, por ejemplo, tú... Tienen cinco estrellas. Sí. ¿La han probado alguna vez? No. No, pero me sale denuncia a veces y sale denuncia. Sí, es como típico los anuncios, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de aplicaciones. Let's continue. Vamos a ver ahora más ejemplos. ¿Conocen esos que están ahí? Sí, sí, sí. Todos creo. Sí. Todos. Todos. A ver, veamos. Voy a ver quién está conectado. La mamá. Sí. Emilia, que estaba hablando por ahí. ¿Me puedes mencionar alguna de las que ves ahí? Yo creo que las conoce todas. Emilia. Voy, profe. A ver. Ya, la escucho. Classroom, Netflix, Meet, Facebook, Discord, Twitter, Google, YouTube, Gmail, TikTok, Instagram, Whatsapp, Snapchat, creo que sí, Zoom y Disney Plus. Excellent. Excellent. Muy bien, Emilia. Conoce todas las aplicaciones que estaban ahí. Perfecto. Bien. ¿Alguien que no conozca alguna de estas? Yo creo que todas las conocen. ¿No? Sí, igual creo que todas las conocemos. Igual creo, ¿cierto? Todas las conocemos. Es que son como las típicas, las que casi todos tienen. Sí, me imagino que sí. De hecho, me imagino que todos tienen. Las más usadas. Sí, de hecho, son las más usadas también. Bien, veamos ahora esto. Como estábamos hablando de los usos, veamos los usos, ¿ya? Use of these apps. Por ejemplo, if I want to watch, which app do I use? ¿Qué pregunta ahí? ¿Para ver películas? Sí. Disney Plus. Disney Plus. ¿Cómo se llama Netflix? Ya, bien. Ojo, hay Disney Plus. Ese más que está ahí se pronuncia Plus, ¿cierto? Se escribe Plus, pero se pronuncia Plus. Como con una A, ¿ya? Plus. Disney Plus. Bien. ¿Qué otra aparte de Disney Plus? Netflix. Netflix, perfecto. Sí. YouTube también, ¿cierto? En YouTube también podemos encontrar películas. Perfecto. Ok, if I want to communicate with my best friend. Discord, WhatsApp, WhatsApp, Instagram, Facebook. Perfecto. If I want to connect to a class, to a lesson. Classroom or Zoom. Classroom. Zoom. Perfecto. ¿Cierto? Para conectarnos a las clases. De hecho, lo estamos utilizando en estos momentos. ¿Qué sería de nosotros sin Classroom, sin Meet? Bien. Ok. If I want to read or share news. ¿Qué pregunta ahí? Profe, ¿puedes repetirlo? Sí, no se entendía bien. If I want to read or share news. ¿TikTok? Facebook, Google. ¿TikTok? Ya. TikTok. ¿Qué significa news? Parece que por ahí se perdieron un poquito. News. Noticias. 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 Exactamente. Lo que yo estaba preguntando, ¿cierto? Si yo quiero leer noticias, por ejemplo. O compartir una noticia. Perfecto. En Facebook. ¿Sí? Encuentra noticias en Facebook. Instagram también. Puedo encontrar noticias. Chrome. En Chrome llegan notificaciones de noticias. También. Perfecto. Excelente. ¿TikTok me mencionaba alguien por ahí? También. ¿También? También depende del algoritmo. En YouTube. Ah, de las entrevistas es igual. Perfecto. Excelente. Sí. Perfecto. Ok. So, now, if I want to watch some funny videos. TikTok. 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 Podría ser Instagram. Instagram. Podría ser Instagram. Podría ser Facebook. Podría ser TikTok. YouTube. Etcétera. Perfecto. Ok. Let's move on. Ahora sí, como ya vimos un poquito, ¿cierto? De contexto para nuestra guía, vamos a comenzar a revisar la guía en sí, ¿cierto? Ya hablamos de la aplicación. Ustedes mencionaron, ¿cierto? Algunas aplicaciones. Vimos su uso. Ahora vamos a revisar lo que aparecía en la guía. Pero antes de eso, voy a pasar la lista, ¿ya? Les explico. Para pasar la lista, yo voy a utilizar una extensión, una aplicación. Van a quedar todos registrados. Pero además, les voy a pedir que, por favor, a través del chat me escriban present. ¿Ya? Ahí Bruno ya lo hizo. Present. ¿Ya? En caso de que, por ejemplo, alguien no haya sido registrado, yo después también voy a corroborar a través del chat. ¿Ya? Ahí lo estoy viendo. Present, present, present. Present, profe. Ok, Simone. Now you have to write on the chat present. Present, profe. Good, Lucas. A través del chat también. Present. Ya, perfecto. Ya, ¿están todos listos? ¿Todos escribieron presente? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ahora podemos continuar con nuestro trabajo y vamos a revisar su guía. ¿Ya? Dice, let's take your work. Esto es lo que ustedes tenían. Dice, look at the images and mention the differences between the two apps. Consider aspects on the table. Ya, teníamos que mencionar acá algunas diferencias. En realidad, ambas aplicaciones eran bastante similares. Vamos a ver. Lo primero es name of the app. La primera app que aparece ahí. Esta que está acá. Whose name has? Instagram. 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 No tenemos ninguna duda. No tenemos ninguna duda. Instagram. Bien. The second one. What's it? TikTok. 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 Me parece que ambas aplicaciones son bastante conocidas por ustedes. Ahí no tenemos dudas al respecto. Yes. TikTok. Veamos ahora. Users. Acá hubieron algunas confusiones. Users. Cuando yo hablo de users, me refiero a los usuarios de la aplicación. ¿Quiénes son los que usan la aplicación? ¿Ya? O, de otra forma, el target group. ¿Ya? El grupo objetivo. Esta aplicación, ¿a qué usuarios apunta? ¿Ya? Yo le daba algunos que me apuntaron. Por ejemplo, la aplicación fue creada para empresarios, para adolescentes, para profesores, etc. ¿Para qué grupo? En el caso de Instagram, díganme ustedes. ¿Quiénes son los usuarios de esta app? Teenagers. Yes. And adults. Main name, ¿cierto? Teenagers. Like you. ¿Ya? ¿Cómo era? Teenagers. Teenagers. A ver. Yes, perfecto. Yes, ok. Teenagers. ¿Cierto? Teenagers. Ya, adolescentes. ¿Qué más? Tenemos allí un grupo. ¿Qué más podría ser? Solo teenagers. And adults. Yes. Perfect. Adults también, ¿cierto? Adultos, sí. También para adultos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se alcanza a acostar completo ahí. Los jóvenes. Ya. Youngsters. Perfect. Bien. ¿Qué más? ¿Hay otro grupo específico? No sé cómo se diga, pero incluso podría ser comercio, de cierta manera, o sea, hablando más de lo actual. Exacto. Ahora, ¿cierto? Con la pandemia, ¿cierto? Que estamos viviendo todo el mundo, gente empezó a vender productos a través de Instagram. ¿Cierto? Perfecto. Yo acá tenía como ejemplo. Teenagers. Influencers. ¿Nadie me dijo eso? ¿Qué son los influencers? Son personas famosas o... Personas que hacen contenido. Yes. De todo tipo. ¿Cierto? Personas famosas que suben cierto contenido a sus redes promocionando de repente alguna marcha, algún producto, etc. Ya. Que encontramos en Instagram a cada rato. Después dice, people that want to sell products. Ahí está lo que decía la compañera. Dice, personas que quieren vender productos. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo pinto, ¿ya? Yo podría vender mis cuadros a través de Instagram. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Teníamos muchas opciones ahí. Veamos ahora en el caso de TikTok. ¿Quiénes son los usuarios de TikTok? Influencers igual. Influencers. Youtubers. Ya. Perfecto. También se lo utiliza para ventas. ¿También? La gente promociona su marca de ropa o cualquier tipo de marca, la promocionan ahí. Ah, cuando hay patrocinadores o cosas así. Ya, también, ¿cierto? Perfecto. Publicidad, más que nada. Publicidad. Perfecto, ¿ya? Teenagers, influencers también. Ahí también puse artist. ¿Cierto? Artistas. De repente, cuando es necesario publicitar una canción, un video, también se utiliza en las redes sociales. Ahí también podría haber ocupado Instagram, ¿cierto? Como dijeron ahí, publicidad en general. Vamos ahora con las functions. Las funciones. Instagram. ¿Cuál sería? Share photos and videos. Yes, perfecto. Share photos and videos. And talk by chat. Yes. Also, ¿cierto? Lo principal, ¿cierto? La novedad o la principal función de Instagram era el compartir fotos, ¿cierto? Y videos. Ahora, como adicional, también tenemos el poder comunicarnos, comentar, chatear. Pero lo principal, ¿cierto? Pero lo principal, ¿cierto? Es el compartir fotos y videos. Y en el caso de TikTok. Make a dance and comedic videos. Yes. Perfect. Excellent. Ya, yo ahí tenía también making funny viral videos, ¿cierto? Hacer videos. Pero la gracia de TikTok es que los videos son más entretenidos, ¿cierto? No son como los de Instagram, quizás, que podrían ser un poco más artísticos, etc. En TikTok son más bien videos divertidos, ¿no? Hay de todo, en realidad. ¿No? Perfecto. Esto es cierto lo que ustedes tenían en suya. Respondido suya, ¿ya? Ahora yo acá les puse una actividad extra. ¿Ya? Esto no está en la guía, pero igual quiero que la comentemos. Ahora vamos a comparar Instagram con esta otra aplicación. Yo ya había puesto cierto Instagram en el nombre de la aplicación. Users, teenagers, influencers, people who sells products, etc. Functions. Share, photos. Estamos ahora con esta otra aplicación que está ahí. La aplicación que tiene ese pajarillo, ¿cierto? Todo blanco, ¿ya? The little bird. ¿Cómo se llama esa aplicación? Twitter. Yes. Perfecto. Twitter. Twitter. ¿Ya? Twitter. Veamos. Users. ¿Cuáles serán los usuarios de esta aplicación? The face mold people. Ajá. Gente famosa. Sí. ¿Qué más? Influencers también. También, sí. También podríamos tener influencers acá. Y dice, people don't want, that one, sorry, to give opinions and read news. ¿Ya? Twitter también es súper conocida porque la gente la utiliza para dar su opinión. ¿Ya? Que muchas veces puede ser controversial. ¿Ya? Para dar opinión y también se comparten noticias. ¿Alguien está con su micrófono abierto? No sé si quiere decir algo. La base. No, profe, perdón. No se preocupe. No se preocupe, que había un poquito de interferencia. Ya. Entonces, Twitter lo vamos a utilizar o lo utiliza la gente que quiere dar su opinión. ¿Ya? Perfecto. Y su función, function. ¿Cuál será la función? To help the opinions or news. Ya. Yes. Perfecto. ¿Cierto? La función será to give opinions, read news, share news. ¿Cierto? Dar opiniones, leer noticias, compartir noticias. Esa es la función principal de Twitter. ¿Ya? Perfecto. Con eso tenemos, ¿cierto? Las actividades previas a la lectura. Now, let's read. Now we have to read. ¿Ya? El texto, ¿cierto? Vamos a leerlo. Supongo que ustedes esto ya lo leen, lo conocen. Read the following text about Facebook. The social network Facebook. Vamos a leer, entonces, un texto sobre Facebook. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario? No? Yo. Ya, lo escuchamos. ¿Empiezo? Yes, please. The social network Facebook. Facebook is the most popular social network website and the second most popular website of Facebook. on the internet, after Google, it has over, ¿cómo se dice el número? Sevent-hundred-fifty million. Sevent-hundred-fifty million. Sevent-hundred-fifty million. Members, and every month more time. One hundred. One hundred. Thirty-seven. Sevent-hundred-fifty million people belong on. It was created in 2004 by Mark Zuckerberg, a college student at Harvard University in the USA. USA, yes. If you want to join Facebook first, you have to create a profile. Then users can post an online status, join like photos and videos, chat for friends, play games, credit and join groups and events, comment on other people's activity and much more. However, it is the not only social network website that is available. It competes with MySpace, Vivo and most recently Googling, which I'll offer different computer tools, so as you put in music and video chat. Ok, thank you very much. Perfect. Ya. La palabra está acá, mira, fíjate. Available. Repite. ¿Esa? Available. Available. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Are you there? Yo? Yes. Available. Repitela. Available. 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 Yes, I see. Perfect. Ok, thank you very much. Congratulations. Bien. Thank you. Entonces, ahora, comentemos un poquito el texto. ¿De qué se trata este texto? ¿De qué se trata? De Facebook. Ya. ¿Qué nos cuenta sobre Facebook? ¿Cómo se creó? Ya. Los inicios. Perfecto. Habla de la popularidad de Facebook, de sus inicios, de cómo se creó, qué más. ¿De cuántas personas más o menos lo usan? Exacto. ¿Cierto? De los usuarios, de los miembros, ¿cierto? De esta red social. Perfecto. Mencionar que este texto es un poquito antiguo, ya, porque acá, por ejemplo, menciona las competencias de Facebook, ya, que son MySpace, que ya no se usa, Vivo, Google+. Y, en realidad, hoy día podríamos cambiarlo. ¿Por qué aplicaciones o por qué social network te compite con Facebook? Instagram. Yes. Oh, TikTok. Perfecto. ¿Cierto? Las que vimos anteriormente. Instagram, ¿cierto? Twitter, TikTok, etc. ¿Ya? De hecho, Facebook ya no es tan popular. Pero los ejercicios son basados en este texto que está acá. Vamos a ir haciéndolo. Lo primero que tenían que hacer acá era un true or false. ¿Ya? Tenían que escribir ahí al ladito de la oración. True or false. The first one says, Facebook is the most popular website on the internet. True or false? Why? Google is the most popular. Yes. The most popular. Exactly. Hay una pequeña diferencia porque habla de website on the internet. Si hablamos del más popular, hablamos de Google. Ya, dice que Facebook es la red social más popular. No es lo mismo. Excelente. The next one. The next one says, it was created in 2004. True or false? True. 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 The next one says, Google is the most popular social network. True. 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 Are you sure? Why? The most popular website. Yes. It said it. Yes. Someone said it. Alguien lo dijo ahí. ¿Cierto? Porque habla, dice, la oración dice, Google is the most popular social network. Dice que Google es la red social más popular. No, eso sí. La red social más popular es Facebook. ¿Ya? Google es el sitio web más popular. Ahí está la diferencia. Next one. Mark Zuckerberg was a college student from Harvard University. True. 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 ¿Cierto? True. Dice ahí cierto que Mark Zuckerberg fue estudiante de la Universidad de Harvard. And the last one. Facebook is the only social networking available. Failed. Failed. Yeah. Failed. ¿Cierto? Era falso. ¿Pueden mencionar ustedes otra red social disponible? Instagram, Twitter, TikTok. Instagram. Yes. Instagram, Twitter, TikTok. Emilio Juan. Perfect. Now, let's continue. Vamos a comentar estas preguntas que están acá. Dice, answer the following questions. Vamos a responder las siguientes preguntas. Letter A says, what is the most popular website on the internet? Internet. What is the most popular? Google. No, no duda. Google. Google. ¿The most popular website is Google? Perfect. Excellent. The most popular website on the internet is Google. Recuerden, estamos hablando de website, que es el sitio web. ¿Ya? El otro es social network. ¿Ya? Es distinto. Perfect. How many people use Facebook every month? More than... ¿Cómo se dice? Ciento treinta y siete, perdón. One hundred... One hundred... Thirty-seven. Thirty-seven million people logged on. Yes. Perfect. ¿Cierto? Ahí está. Ojo con los números. Este año también en una de las unidades también vamos a ver números. ¿Ya? Así que ojo con eso. Who invented Facebook? ¿Quién fue? Mark Zuckerberg. Yes. Mark Zuckerberg. ¿Cierto? Famosísimo Mark Zuckerberg. Perfect. And the last one says, what is your favorite social network? Voy a sacar la presentación acá. Y les voy a pedir ahora que, por favor, enciendan sus cámaras para que podamos conversar. Ya. Veamos. ¿Quiénes tenemos acá? Basti. Hello. How are you? Hola. 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 Bien, Basti. What is your favorite social network? What is your favorite social network? Yo. Yes, Basti. Instagram. Perfect. Excellent. ¿Quién tenemos acá? Mariano. What's your favorite social network? My favorite is Instagram and TikTok. Okay. Instagram and TikTok. Se repite Instagram. Sharon's, que está ahí por el chat. Quiero escucharla. Sharon's. What is your favorite social network? Sharon's. Pero está escribiendo por el chat, pues. Responda por ahí. A ver. Ya. Ok. Esperemos la respuesta de Sharon's. Mientras... Montserrat. What's your favorite social network? My favorite is TikTok. TikTok. Perfecto. TikTok. Krishna. What's your favorite social network? Ninguna. No tengo. No uso redes sociales. You don't have social network. Wow. También es una opción. No tener redes sociales. Perfecto. Veamos. Veamos. Alguien que no esté con cámara. Fernando Jara. Are you there? My favorite is red social. Y TikTok también. TikTok. Social network. Social network. Ya. Ahí tengo la respuesta de Sharon. Instagram and Facebook. Okay. Thank you. Yes. Estaba a punto de corregirte el mic, pero perfecto. Qué bueno que te diste cuenta tú. Let's see. The same question. La misma pregunta. ¿Quién más está por ahí? Kevin Gómez? Kevin? Kevin, are you there? No, parece que no está Kevin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Álvaro? Rubilar. Álvaro, are you there? TikTok me dice. Perfect. Excellent. Bien, chicos. Para terminar la clase, vamos a hacer algunas preguntas. A ver qué aprendieron hoy día, si aprendieron algo nuevo. Veamos. What's an app? ¿Quién sabe? ¿Qué me podría responder eso? What's an app? What's an app? ¿Qué es una app? Un programa. Yes. Perfect, Natalia. ¿Cierto? Es un programa. A software. Un programa. Perfecto. Can you mention some users of Instagram? ¿Puedes mencionar usuarios de Instagram? De los que comentamos. Influencers. Yeah. Perfect. People. Influencers. People in general. Influencers. Teenagers. Yes. Teenagers. What else? What else? ¿Alguien más que pueda complementar esa respuesta? Los adolescentes. Sí. También. Perfect. Excellent. Veamos. Okay. If I want to give an opinion about a news, for example, a piece of news, what social network can I use? Okay. If I want to give an opinion about a piece of news, what social network should I use? Okay. If I want to give an opinion about a news, what social network should I use to give opinions? Twitter. Twitter. Yes. Twitter. ¿Cierto? Habíamos mencionado que Twitter nos servía para dar opiniones, opinar sobre noticias, compartir, leer noticias también. Twitter, dice Sharon, ahí es la mejor opción. Yes. Exactly. ¿Quién creó Facebook? And the last one. Who created Facebook? Lo dimos ración. Who created Facebook? Mark Zuckerberg. ¿Cómo es el apellido? Zuckerberg, algo así. Zuckerberg. Ya es Rocío. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Exactly. Mark Zuckerberg, ¿cierto? Fue el creador de Facebook. Perfect. Okay, guys. Let's stop here. I'm going to stop recording now. Okay? Voy a dejar de grabar ahora.